Y tú tienes muchas cosas que hacer, ya nada más un saludo para todo el mundo, porque esto va a internet y que sepas que te queremos, que te quieren, que te reconocen, que tus películas están por ahí, nunca se van a terminar de exhibir, pasan películas de Fernando Casanova todos los días, todos los días. Entonces, estar muy presente y todo el mundo te agradece lo que aportaste al cine mexicano. Bueno, yo, como tu compañero y amigo, que he tenido la fortuna de trabajar en películas contigo y que he tenido la dicha de que hayas asistido a mis cumpleaños y que perteneces a un círculo de amigos que te quieren mucho, de que te extrañamos todavía, pues te damos el reconocimiento al gran actor mexicano que eres tú, Fernando Casanova. Gracias, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes, a Dios, que es el que nos da todo. A Él sea la gloria y las gracias. De la Virgen María. Un beso. Estoy loco por tu amor, porque a mi amor me se atiende, mientras más te quiero yo, mucho menos me compende. Quiero saber de tu amor, y que Dios me lo permita, que el mal de amores que tengo, solo tu amor me lo quita. Dime por qué vida mía, no me dices ya que sí, si no hay momento del día, que no esté pensando en ti. Porque hasta sueño despierto, que me quieres con pasión, dime por qué vida mía, no me da tu corazón. ¡Suscríbete! ¡Ay, lalalalalalala! Ay, la, 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 la Aquí está el águila negra Pa' lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres Y de las hembras, pues ya ni hablar He venido de muy lejos Ahoritita voy llegando Y traigo aquí dentro el pecho Muchas ganas de cantar Y brindar con los amigos La salud de las mujeres A las que adoramos tanto Y que siempre pagan más Aquí es el águila negra Pa' lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres Y de las hembras, pues ya ni hablar Aquí es el águila negra Pa' lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres Y de las hembras Pues ya ni hablar Amigos, soy de los hombres Amigos, soy de los hombres